El que le escribió su carta a los Reyes Magos y al parecer fue recibida y atendida es José Félix Pérez, director de Protección Civil, que enfrenta un problema de disparidad de salarios que el presidente municipal, Alejandro Navarro, se comprometió a resolver. Otro problema, quizás menos grave, es la falta de unidades para la dependencia y la chamba de vigilancia permanente que deben realizar, lo que obliga a que estén en buen estado, por lo que también llegarán dos camionetas utilizarias Nissan NP-300 para brindar un mejor servicio. Ya trae el tema el presidente municipal, ya nos coordinamos con él y quedó el próximo año dos unidades, si mal no recuerdo, pero por ahí traemos para brindar la atención a la ciudadanía. Si mal no recuerdo son Nissan NP-300. ¿Ambulancias no? Ambulancias de momento no, estamos bien con las dos que tenemos, están al 100 y ahorita es lo que requerimos, las más unidades utilitarias. Hizo un inventario de las nueve unidades con las que cuenta Protección Civil y destacó que las ambulancias están al 100, por lo que de momento no van a llegar nuevas, pero aclaró que de su flotilla a veces hay bajas por cuestión de descompostura, como en este caso, que apenas estarían saliendo dos del taller en estos días. Tengo nueve, nueve unidades, dos ambulancias, una cuatrimoto, la lancha, el motor y... ¿No estás debajo de ninguna? De momento no, ahorita se encuentran algunas en el taller, ya si mal no recuerdo, el día de mañana ya salen dos que tenemos por ahí en el taller por el tema de suspensión. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó The Neck in Sunsa.